Hola, estoy anunciando aquí el dictado de mi seminario virtual para Claxo Raza, Género y Derechos desde la perspectiva de la colonialidad del poder. Las preguntas que orientan y que se intentan responder con este seminario es ¿Cuál es el impacto del proceso de la conquista y la colonización en la racialización del mundo, en la invención de raza? ¿Cuál es ese impacto, esa inflexión que el proceso colonial introduce en la historia del patriarcado, en la larga historia de la prehistoria patriarcal de la humanidad? ¿Cómo esa prehistoria patriarcal de la humanidad se nuanza, se transforma a partir de la incidencia colonial? ¿Y qué pasa con los derechos? O sea, estamos realmente viviendo en unas repúblicas guiadas por una idea del derecho, de la justicia, ¿dónde están las fallas y qué las ocasiona en los sistemas de derecho, en las legislaciones y en las prácticas jurídicas de nuestro continente?